Y aquí los dueños del swing, a vos de la noche Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, que esto te quieres de mí Dímelo ya, no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Ay amor, amor de la noche Oye Hace ya tiempo, que te lo digo No hay lo suficiente, ay ven tú conmigo Dime mi amor, que esto te quieres de mí Ay dímelo ya, no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y aquí está, la diferencia A vos A vos A vos A vos Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Y aquí, los dueños del suillo, a luz de la noche Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, que es lo que quieres de mí Dímelo ya, no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Y no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Ay amor, algo de la noche Oye Hace ya tiempo que te lo digo No hay lo suficiente